...multimplicidad de regiones que están con nosotros. Saludos, buenas noches. ¿Quién? A la alcaldía. Sí, primer tema que vamos a... Por favor, el maestro Carlos Piña, a la alcaldía, primer piso, por favor, maestro Carlos Piña. Bueno, quien va... Bueno, un momentito, lo presento así muy brevemente, maestro. Quien va a dirigir la banda, como un homenaje, es el maestro vianiseño John Alexander Mosquera Rodríguez. Nacido acá, reside en Cali, inició sus estudios musicales con el maestro Carlos Aporte Romero, cubista de la Orquesta Filarmónica. Ha sido premio en el Festival Nacional del Porn en San Pelayo, mejor instrumentista en Villeta, Cundinamarca. Ganó en el Mono Núñez con música andina. Ha participado en los más importantes concursos de música colombiana realizados en el país. Sexteto 5 más 1 de la Fuerza Aérea Colombiana. Ganaron en el Mono Núñez. Ganaron en el Festival Ato Viejo Cotrafa. Con el ensamble instrumental Cabo Suelto de la Fuerza Aérea. También hicieron esa ganadora. Aquí nos quedaríamos bastante tiempo, pero como tenemos una agenda muy apretada, solamente decimos que es un gran músico vianiseño. Que es un músico que está vinculado con la Fuerza Aérea. Y sobre todo que es un gran turista y hoy va a dirigir este gran ensamble. Bueno, muchas gracias. No quiero sino agradecimiento por poder estar en mi parte de mí. Yo creo que las personas que me conocen saben que soy un entregado y apasionado a la música. Y pues para mí es un rol impresionante poder estar aquí al frente. Creo que hay gente allá que lo podía hacer mejor que yo, pero pues hoy me tocó ese honor a mí. Entonces, bueno, vamos a hacer San Carlos 2. Vamos a marcar 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, un aplauso entonces para la gran banda y el maestro John Alexander Mosquera. Gracias. 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 Llegamos a todos los compositores. Por favor. para que se acerquen acá ¿van a interpretar otra obra? listo, vamos antes de dar el paso a la siguiente obra para ir organizando el homenaje porque vamos a menos tiempo queremos llamar al maestro homenajeado al maestro homenajeado por favor, a su familia a ver, por aquí lo tenía ya vamos a llamar por favor mientras interpretan la segunda obra que es el barrilete, por favor van subiendo acá a la tarima señor alcalde, concejales a los músicos al maestro homenajeado Manuel Felipe Ruiz a sus padres, a su esposa Andrea a los maestros John Alexander Mosquera a los compositores Hernando y Manuel Ávila, Javier Parra Fidel Chavarro, Alex Moya Víctor Víctor Manuel Ávila sí señor Víctor Manuel Ávila John Moya entonces por favor van subiendo acá repito mientras interpreta la segunda obra repito el señor alcalde concejales concejales los músicos homenajeado Manuel Felipe Ruiz con sus padres su esposa los maestros John Alexander compositores Hernando y Manuel Ávila Javier Parra Fidel Chavarro Alex Moya John Moya entre otros para que se hagan acá ahora sí seguimos con la segunda interpretación que se llama el barrilete 2, 4 2, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 5 2 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 6 7 6 7 9 10 7 8 8 9 10 9 10 12 11 12 12 12 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Mauricio Murcia? 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 ¡Gracias! 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 No sé si usted quiera irse hasta allí, alcalde. Oiga, queridos amigos, es indescriptible lo que se siente al escuchar todos estos muchachos jóvenes que interpretan cada uno de los instrumentos. Solamente les quiero decir que Dios los bendiga y regalemos un fuerte aplauso a todos los participantes al festival, al 15º Festival Nacional de Bandas Fielteras. Muchas gracias a todos los maestros, a Alexander Mosquera. Gracias Alexander Mosquera por la participación. Usted es de la casa y que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. No, 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 me dice el alcalde que estamos sobre el tiempo, entonces, tranquilos. Las mujeres de la administración les van a hacer entrega de un recordatorio a los músicos. No se me vayan a ir, por favor, de ahí. Ya ellas van a pasar por cada uno de ustedes. Y les van a hacer entrega del recordatorio en la manito, en la muñeca, por favor. Gracias, alcalde. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a la gran banda. Un aplauso para ellos, un aplauso para... ...las bandas que estuvieron participando. Banda Fiestera Café y Son de Piendamó. ¿Dónde está Piendamó? Banda Fiestera de Cotac, Cundinamarca. Banda Fiestera de la Internacional de Zotatenza, Boyacá. Raúl Sánchez Niño, Banda de Tuta, Boyacá. Banda Tradicional de Zopatá, Cundinamarca. Banda Escuela de Formación Ángeles Soñadores de Noroza. Banda Juvenil de Norosí, Bolívar. Y Banda Red de Escuelas de Música de Kipile, Cundinamarca. Muy bien. Maestro de la banda de Zopatá solicitado por acá, por favor. Maestro de la banda de Zopatá. Michael, Michael, Michael. Director de la banda de Zopatá. ¿Completa la banda o qué? Toda la banda de Vianney, por favor, solicitada acá también. No cero. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.